¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Victor y hoy toca Hearthstone. Acaban de salir reveladas las cartas de Guerrero, ya con esto han salido reveladas todas las cartas de la expansión, ya tenemos todas las cartas disponibles, y no puedo estar más contento. Por fin, por fin sacan varias cartas para un arquetipo de Guerrero Control, que hacía muchísimo tiempo que no lo hacían, creo yo, al menos no lo recuerdo, o al menos cartas que hayan funcionado. Tiene muy buena pinta, la verdad, vamos a ver ahora mismo todas las cartas de Guerrero, tiene bastante buena pinta, y bueno, como viene siendo habitual en estos vídeos, he creado un par de mazos, un par de ideas, incluyendo cartas nuevas. Como siempre digo, es un plano idílico, sería un momento idílico, plano teórico, no se sabe, pero bueno, simplemente para que nos podamos hacer una idea de cómo podría ir, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar con Caldera Furiosa, 2 de mana, 1, 3, Robot, tiene magnetismo, y al atacar también daña esbirros adyacentes a su objetivo. Esta carta no tiene mucho, mucho sentido con el resto de cartas que han revelado, siendo Robot, principalmente sería para un arquetipo Menagerie ahora mismo, pero no lo sé, o sea, con el único robot que un guerrero control, un guerrero que no sea Menagerie, podría querer jugar, sería Ciliax, y tendría muchísimo sentido con Ciliax, sí, porque nos jugaríamos muchísimo. Aún así, no lo veo, no lo veo ni incluso en Menagerie, en Menagerie quizás sin alguna amalgama, el error, amalgamas orquestas, si teniendo magnetismo los búfalos aprovecha muy bien, eso es cierto, habría que verle, pero no lo sé. Lo bueno, que teniendo un robot en mesa, pues directamente haces magnetismo y puedes atacarte, puedes aprovechar de su efecto, y como digo, el magnetismo sí que se aprovecha muy bien los búfalos, entonces es una carta interesante, pero que a mí personalmente no me dice nada. Lo mismo luego es un cartonazo, puede ser, es decir, tiene el texto para serlo, pero ya se verá. Ahora mismo no lo termino de ver en un guerrero Menagerie que tampoco está en su mejor momento, y no creo que haya recibido demasiados apoyos esta expansión, pero bueno, ya se irá viendo. Por 2 de mana, fundir hechizo de fuego, han metido varios hechizos de fuego bastante interesantes también, que lo que hace es otorgar más 3 más 3 a un esbirro aleatorio que esté en tu mano. Pierdes 3 de armadura para hacerlo de nuevo, por lo tanto, sería un más 3 más 3 seguro, si perdemos 3 de armadura sería otro más 3 más 3, a otros esbirro aleatorio, entiendo. No está mal, quizás para Guerrero en Rage, pero Guerrero en Rage no suele caracterizarse por tirar mucho poder de héroe, por tener esa ganancia de armadura, pero no me cuesta verlo. Un guerrero igual más lento no creo que quiera jugarlo, salvo que busques algún tipo de combinación en concreto, que podría ser, que hay cartas para ello, que ahora las veremos. Pero no lo sé, una carta normalita, sobre todo lo mejor que tiene, que es hechizo de fuego. Hechizo de fuego puede haber un arquetipo de Guerrero Fuego, con Tori Velore, que Tori Velore está muy fuerte, ya lo sabemos. Sería en el único arquetipo y en Guerrero en Rage, pero poco más realmente. No me parece una carta tan tan interesante, que aún así, si hacemos eso de perder 3 puntos de armadura, sería por 2 de maná más 6, más 6. En estadísticas es una pasada. Pero como digo, no sé. Me cuesta verla un poco, me cuesta ver, o sea, la carta es buena, es muy buena, pero me cuesta ver en qué arquetipo en concreto podría funcionar mejor. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Esta es muy buena también, 3 de maná, 3-4. Puede ser que haya cambiado porque tú te hayas dado armadura o porque tuvieras armadura, pegas con arma y pierdes armadura. Es decir, no tiene que ser únicamente ganancia. Y por 3 de maná, es un 3-4, te cumplen stats y robar 2 cartas a Guerrero siempre le ha venido muy bien. De hecho, Guerrero ahora mismo, que recuerde, la única forma que tenía de robar cartas era destruyéndose su propio arma. Era un poco, o sea, era bueno porque podía robar bastantes cartas, pero tampoco era todo lo óptimo que querías, muchas veces. Entonces, bueno, esta carta entra bien en varios tipos de guerreros, sinceramente, y muy, muy, muy buena carta. Y va a apoyar varios distintos, varios tipos distintos de guerreros, estoy seguro. Estoy seguro que esta carta la vamos a ver, porque a Guerrero el robar siempre ha venido muy bien. 3 de maná, 3-3, elemental, guardián de vapor, grito de batalla. Robas un hechizo, reduce en 1 el coste, en un cristal de maná, el coste de un hechizo de fuego de tu mano. Enfocado para Guerrero Fuego, pero tiene una sinergia muy curiosa, que la veremos, que uno de los mazos que he hecho ha sido enfocado a esto, que esta carta tú la puedes jugar en turno 3, y si tu único hechizo en el mazo es roca negra, el spell de 5, que es de fuego, que buffa a tus esbirros del mazo con su coste de maná, pues directamente en turno 4 podrías jugarlo. Entonces, me parece que ese mazo va a ser jugable, va a ser viable, simplemente por esta carta. O sea, esta carta es muy buena con eso. En el resto de mazos, pues habría que verlo más. Si redujese en un cristal todos los hechizos de fuego de tu mano, sería una locura, sería incluirla directamente en cualquier mazo de fuego, pero siendo solo uno, es un poco más situacional. Entonces, no lo sé, pero vamos, si el Guerrero Roca Negra es viable, esta carta va a ir de cabeza a cabeza. O sea, esta carta puede hacer viable Guerrero Roca Negra, que ya es un mazo que se puede jugar, pero no ha estado nunca en un top muy alto. Pero esta carta puede hacerlo. Entonces, es muy interesante, la verdad. 3 de maná, el hechizo de forja, el hechizo forjado de guerrero. 3 de maná, hechizo de fuego también, por lo que lo hace más interesante aún así. Infliges 5 puntos de daño en un esbirro. Si lo has forjado, luego infliges 5 puntos de daño que se dividen entre todos los esbirros enemigos. Es decir, por 3 de maná, una especie de bola de fuego, 5 de daño a un esbirro. Si has gastado esos 2 de maná antes y lo has forjado, después de hacer esos 5 de daño, haces 5 tiritos e irían al resto de los esbirros enemigos. Entonces, está bastante bien. Por 5 de maná, es una limpieza bastante interesante. Tiene posibilidades de limpiar un esbirro muy grande o de limpiar una mesa amplia, por así decirlo. Entonces, está bien. Yo creo, un poco de predicción, que esta carta va a sustituir a Filotormenta. En un guerrero un poquito más lento, esta carta va a sustituirla, estoy casi seguro. Porque Filotormenta, hay turnos en los que se te queda increíblemente bien, pero hay otros que no tanto. Entonces, bueno, esta en ocasiones va a ser peor, en ocasiones va a ser mejor. Creo que esa regularidad va a merecer la pena y seguramente se lleve estas llamas. Nuevo arma para guerrero, 4 de maná, martillo de artesano, 3 de ataque, 3 de durabilidad. Después de que tu héroe ataque y mate un esbirro, obtienes 4 puntos de armadura. Es muy, bueno, de hecho los stats son exactamente iguales que el hacha de escolta. Y la condición es la misma. El hacha de escolta, considero que era mejor porque te robaba cartas. Que como digo, en guerrero siempre ha sido bastante importante el tema de robar cartas. Pero esto va de cabeza directamente a un guerrero control, un guerrero de obtener armadura. Entonces, por 4 de maná, 3 de 3. No está mal el arma, nos va a servir. Entonces, bastante, bastante buena carta, diría yo. Diría que se va a jugar en, si existe el arquetipo de un guerrero control, un guerrero más lento, esta carta se va a llevar. Porque además luego tenemos posibilidad de buffarlo con el experto de armamento, por lo tanto sería más armadura, más fácil matar esbirros. Entonces yo creo que puede tener buena sinergia. Me gusta, me gusta la carta, pero aún así la veo un poquito más bajo que el hacha de escolta. Entonces bueno, es un pequeño downgrade, por así decirlo. Pero es lo que hay. Vale, Calgorod, esta carta ya salió, pero bueno, vamos a repasarla por si no lo acordáis. Yo no me acordaba de lo que hacía, de hecho. 6 de maná, es el titán de guerrero, 4-4. Después de que use una facultad, él mismo obtiene inmune este turno y atacas a un esbirro enemigo aleatorio. Por lo tanto, se choca, hace un trade y él no recibe daño. Las facultades, bueno, ahora lo digo. Las facultades que tiene, vale, si aparece antes no me aprecio, no sé por qué. De hecho lo tenía aquí buscado, pero bueno, si aparece aquí mejor. Las facultades son, obtienes más 2 más 2, robas un arma. Por lo tanto, él sería un 6-6, se choca, tú robas un arma. No está mal. Temple, obtienes 5 puntos de ataque, otorga 5 puntos de ataque a tu héroe este turno. Él se pone como, o sea, él obtiene 5 puntos de ataque y tu héroe también para seguir tradeando. Y corazón de llama, obtienes 5 puntos de salud y también te otorga 5 puntos de armadura a tu héroe. Por lo tanto, él se da salud, se sigue bufando y tú vas obteniendo un pequeño beneficio. Son 5 puntos de armadura. En mi opinión es, si no el que más, el titán más cutre. Dejémoslo claro. De hecho, cuando salió me llevé una bastante decepción. Esperaba algo más. Y me parece muy cutre. Es el hecho de que sea situacional. De que tú esta carta no la puedes jugar en cualquier partida. En cualquier situación de la partida. ¿Por qué? Porque se aprovecha de que hayas virros enemigos en mesa. Si el rival tiene 5-2-2, pues lo vas a matar a un 2-2. Si el rival no tiene nada, pues directamente esto no va a hacer nada. Es decir, bueno, vas a poder robar una arma y meter un 4-4. Lo veo más cutrón por eso. Por el tema de que es muy específico. De una situación concreta. Otras veces te sale espectacular. Porque tendrá el rival un 9-9. Pues obtienes esto. O sea, te das esto. Y tradea directamente y se queda con inmune. No le tengo grandes esperanzas a este titán. Lo mejor es que es de 6 de maná. Que es baratito. Pero no. Viendo el poder de los otros. Sinceramente me parece de los más putres. Espero equivocarme. Porque ya sabéis que el guerrero es mi clase favorita. Esa carta me encanta. 6 de maná. 5-5. El Minotaurin. Tiene en vestir. Y cada vez que este esbirro inflige daño. Obtienes esa cantidad de puntos de armadura. Parece una pasada. Una carta que aprovecha una bestialidad. El tema de los bufos. Tanto de roca negra. Lord Zemar y todo eso. Puede dar una cantidad insana de armadura. Tiene impacto directo al tener en vestir. Es como un poco la doncella escudera. Era doncella escudera. Era doncella escudada. No me acuerdo. Que era 6 de maná. 5-5. Obtenías 5 puntos de armadura. Pues esto es simplemente mejor. Porque tiene impacto directo. Me parece muy buena. Me gusta mucho. Y como digo. Un bufo. Le tía roca negra. Le da más 6-6. Y a un 11-11 en vestir. Directamente. Pam. 11 de armadura. Es muy poderosa esta carta. Sinceramente. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y bueno. Como podéis ver. Algunas de las cartas. Ya veis por donde va orientado. Las cartas que han salido. Que ahora. Con Odín. Ya veréis. 7 de maná. Prueba de fuego. Hechizo de fuego. Como su propio nombre indica. Invocas 5 valkyrs. 1-1 con en vestir. Cuando uno muere. Concede más 1-1 a los demás. Los valkyrs son. Bueno. Pues no lo puedo volver ahora. ¿Veis? No me estaban saliendo todos. En fin. Son 1-1 con en vestir. Con último aliento. Cuando muere. Otorga más 1-1 a tus otros valkyrs. Por lo tanto. Tú invocas los. Es un poco escama de onixia. Sinceramente. O sea. Es muy similar. Pegas con el 1-1. Pues los otros 4 se convierten en 2-2. Pegas con el 2-2. Pues los otros 3 se convierten en 3-3. Pegas con el 3-3. Los otros 2 se convierten en 4-4. Entonces te permite hacer esos pequeños trades. No es mala carta. Como digo. Me recuerda mucho a escama de onixia. Pero escama de onixia era tan poderosa. Porque era buena carta. Pero principalmente porque druida no tenía otro tipo de limpiezas. Entonces. ¿Esto va a ser mejor que una camorra? ¿Esto va a ser mejor que el hechizo de 3? Pues creo que no. Sinceramente. Es una carta con potencial. Ya digo. En un guerrero fuego se llevaría. Porque se llevaría seguramente. Simplemente por ser hechizo de fuego. Y por no ser malo. Pero no lo sé. Es decir. Tiene potencial para limpiar mucho. La verdad. Porque sería 5-4. O sea. Sería un total de 15. Si no me salen mal las cuentas. De 15 puntos divididos. Por así decirlo. Entonces. Lo que digo. No está mal. Me cuesta un poco verla. Eso sí. Pero desde luego es una limpieza. Una limpieza que viene bastante bien. Y que incluso puedes limpiar unos bichitos. Y dejar. Y proponer algo de mesa. Porque al final. Que tengan. Los últimos alientos. No está mal. Entonces como digo. Interesante. Interesante. Interesante esta carta. Y por último. Mi carta favorita. De los últimos 57 años de Hearthstone. Si es que. No tiene más. Una maldita condición de victoria. Por fin. Para un guerrero lento. Para un guerrero. Que de hecho. Me parece que está demasiado rota esta carta. No sé. Me parece que puede. Puede causar bastantes problemas. En el metajuego. 8 de maná. 8-8. Odín. Designado supremo. Grito de batalla. Durante el resto de la partida. Después de que tu Hearthstone. Obtenga armadura. Obtendrá los mismos puntos de ataque. Tú te das poder de Hearthstone. Obtienes 2 de armadura. Y 2 de ataque. Tiras bloquear con escudo. Obtienes 5 de armadura. Y 5 de ataque. Tiras placa pesada. Obtienes 8 de armadura. Y 8 de ataque. Entonces me parece una pasada. Esta carta. Está hecha para un mazo lento. Un mazo de ganar armadura. Guerrero control. Y es una condición de victoria en sí. Muy, muy, muy poderosa. La verdad. Los Taunts te pueden hacer daño. Lo que queráis. Pero es eso. Placa pesada. Mientras tú te defiendes. Pam. 8 cabezas si quieres. Entonces es muy, muy, muy buena. Carta precavida vale por 30 puntos de defensa. No sé. Sinceramente me ha gustado mucho. Y yo al menos. Si no me sale de los sobres. Es la primera carta que me voy a craftear. Ya os lo adelanto. Entre esta y Ignis. Entonces todo esto deriva a algunos arquetipos. Que se benefician de buffa. Se benefician de ganar armadura. Y bueno. He creado dos mazos. Un poco incluyendo cartas nuevas. Aún así. Antes de eso. Vamos a ver aquí a Kibler. Que es el que ha revelado la carta. Para que veáis cómo funciona. El 8-8 tradea. Y entonces. Tiras la estrella de rock. Raja Cieno. Todos los demás. Te sigue ganando armadura. Y ataque. 8 de armadura. 8 de ataque. Es una auténtica pasada. Los riffs. También ese riffs. Tiene algo de sentido. Yo lo veo muy lento. Pero bueno. Pero vamos. Como podéis ver. Una auténtica. Cada riff. Te daría. 4 de ataque. Y 4 de defensa. Únicamente por el. Por el. Es un combo bastante. Bastante interesante. Pero como digo. Yo creo que se. Puede ir un poco de las manos. Esta carta. Porque. Además. Que es eso. Es jugar defensivo. A la vez que tiene la condición de victoria. Para reventarle. Es un poco como. Alexander Mograine. En Deca Sangre. Que Deca Sangre. Muchas veces se dedica a defenderse. Mientras he estado haciendo 3 de daño. Todos los turnos. Y así te gana. Pues lo veo. Algo así. Como digo. Me encanta esta carta. Pero. Uff. Me parece. Muy. 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 Muy fuerte. No sé. Espero que no. Espero que no se juegue. Que no la toquen. Y que yo sea el único friki. Que juegue a ver o control. Espero. Ojalá. Pero bueno. Vamos a pasar un poco. A los dos mazos. Que. Que he pensado. En este caso. Guerrero control. Guerrero controlero. No tiene mucho más misterio. Guerrero de ganar armadura. Guerrero de matarles con Odín. Y con daño a cabeza. ¿Qué cartas nuevas llevamos? Pues llevaremos el armero de piel de piedra. Que grito de batalla. Robaríamos dos cartas. Bastante poderosa. Las llamas bramantes. El hechizo de Forjar. Que hace cinco puntos de daño en esbirro. Después cinco aleatorios. Ignis. Ahora explicaré por qué llevamos Ignis. Pero bueno. Como llevamos las llamas. Pues Ignis. Al Forjarlo. Nos crearíamos un arma personalizada. Llevamos el martillo al artesano. Como digo. Muy buena carta para control. Llevamos Kazgorod. Le he metido porque es el titán. Pero como digo. Me sobra un poco. No lo he terminado. Ahora mismo en el plano teórico no lo he terminado de ver. Luego lo jugamos a un juego. Es una maravilla. Se siente súper bien. Pero lo veo muy... No sé. No me convence. Y Odín. Llevaríamos de carta nueva. ¿Por qué llevamos Ignis? Pues Ignis. Os recuerdo que si has forjado una carta en esta partida. Que es un arma personalizada. Es un arma que vas a poder elegir el coste entre uno. Bueno. De hecho. Yo juraría que lo tenía por aquí. No. No. He cogido este. Vale. Vale. Pues perdona. Pensaba que lo había... Que lo había buscado. Vale. Entonces. Ignis. Te descubre un arma. No. De hecho. Es que sí. A ver. Si yo... Sí, 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 sí. Me aparece aquí. Digo. Si es que lo he buscado. Si es que lo he mirado. Aquí. Ignis. Te ofrece el coste del arma. Puede ser una 2-2. Puede ser una 3-4 por 5 de mana. Una 2-2 por 1 de mana. Y unas 5-6 por 10 de mana. Luego te va a descubrir una palabra clave. Ya puede ser... Dañar a los espíritus adyacentes. Robo de vida. Viento furioso. Vale. Veneno. Último aliento. Inflige un punto de daño a todos los espíritus enemigos. Y cada vez que tu héroe ataca, obtiene 2 puntos de armadura. Juraría que eran esos. Bueno. Tu héroe es inmune también. Bueno, esto va variando, claro. En fin. La posibilidad de que te dé un arma con viento furioso. Eso. Juntado a la ganancia de armadura. Y que cada vez que hagas armadura, obtienes daño. O sea, puedes hacer... No te cae. Puedes hacer una auténtica barbaridad de daño. Entonces, únicamente por esa pequeña posibilidad. Que no sé realmente cuánto será el chance de que te salga viento furioso. No creo que sea mucho. Yo creo que habría como 5 o 6. Es decir, vas a tener casi un 50% de que te salga. Y lo puedes combinar con cualquiera. Con cualquier arma. No necesitas coger la de 10 de manana. No necesitas coger la de 5. Con la de 1. Con la 2. 2. Pillas con viento furioso el siguiente turno. Tiras eso. Tiras doble placa pesada. Sería 16. 18 por 2. 30. 18 por 2. 36. Entonces, me parece que merece la pena llevarlo esto. Y más siendo un mazo lento en este caso. Y que, bueno, lo llevamos con las llamas bramantes. Que no es nada que realmente tengamos que forzar. Es buena carta que se va a adaptar a este arquetipo. Entonces, no es nada que tengamos que meter con calzador. No. O sea, va. Entra porque tiene que entrar. Porque es bueno. Llevamos también. A ver. Vamos a empezar por aquí. Este es el rock rajacieno. Tiene toda la sinergia con este mazo. Bloquear con escudo. Como digo, esos 5 de armadura vienen muy bien. Robamos carta. Es una carta barata. Es de que la bufaron. Entonces, está muy bien. Experto en armamentos. Llevo solo uno. No creo que sea necesario llevar nada más. Este mazo, en principio, me he puesto a meter cartas y me ha salido de 40. Puede que guerrero control tenga que ser de 40 en un futuro. O sea, puede que sea lo más óptimo. Pero la verdad es que he querido hacerlo de 30. Puede 40. Al final puede entrar un montonazo de cartas que no pueden ser buenas. Que pueden ser menos óptimas. Entonces, he preferido hacer una versión de 30. Y como digo, ya se verá. Entonces, llevamos un solo experto en armamentos. Llevamos un fotógrafo. Bueno, vamos a control. Podemos, como es... Vamos a control, pero también sería un poco mazo combo. Con la placa pesada. Con el bloquear con escudo. Entonces, el fotógrafo nos puede venir bien. Llevamos el fotógrafo. Nos copiamos un par de cartas de estas. Estas. Si la partida lo necesita, pues la podemos seguir jugando. Y luego con el fotógrafo, cuando roguemos la instantánea, presumiblemente ya habremos jugado Odin. Y volvemos a tener estas cartas que hemos tirado en early. Que van a ganar esa armadura para sobrevivir. Entonces, yo lo veo bastante importante. Placa pesada, como digo, es una carta que entra perfecto. 8 de armadura. 8 de daño. Llevamos boon, porque he estado echando cuentas y llevamos varios tipos de cartas. Desde java spin, nagas, llevamos elemental, bestia. Entonces, merece la pena. Profe de pezcuela, porque los hechizos baratos de guerrero, hay muchos que te dan esa armadura. El riff, por ejemplo, no. Pero bueno. Vigilar la ciudad te da 3 de armadura. Los que hemos visto. El bloquear con escudo. La placa pesada te la puede dar. El azote es una carta que en este mazo entraría muy bien. Pero bueno, he tenido que renunciar a algunas. Entonces, el profe de pezcuela va a tener muchas posibilidades de que te dé una carta de estas que te den armadura. Y sobre todo, la placa pesada. Es que no tiene mucho más misterio. Te da la placa pesada, pues la puedes tirar por 1 de maná y esperarte para combar. Entonces está bastante bien. Incluso con boom podrías llegar a copiar el nagacuajo con la placa pesada. Eso ya es un mundo, como digo, muy, muy, muy bonito. Llevamos el tragalaba ígneo. Igual, tiene muchísima sinergia. Llevamos cartas más o menos caras. Pero lo principal, hemos metido gigante naga. ¿Por qué? Porque recordad, la sinergia de tragalaba con gigante naga. Si lo... O sea, el tragalaba dragas y obtienes armaduras equivalente a su coste. Si conseguimos que el tragalaba dragar el gigante naga, nos va a dar 20 de armadura. Si conseguimos antes de eso, pues haber tirado Odín, pues nos va a dar 20 de armadura y 20 de ataque. Como digo, es una auténtica pasada. Y esta es una de las cartas que merecería muchísimo la pena copiar con boom. De hecho, me he planteado llevar Zola. Hay una carta de coste 2 que te mete una copia temporal. A ver si... No, tiene que ser de las primeras, si no recuerdo mal. Bueno, en fin. Que te da una copia temporal de un esbirro, pero no lo he visto. Zola podría entrar únicamente para buscar la combinación con el tragalaba, que te puede dar de 8, de 20. O sea, es una pasada. Le damos camorra, porque es bastante importante. Formador de carne. Es una carta que va a ser bien. Va a ser ok. Sé que beneficia muchísimo de los buffos y todo eso, pero bueno. Por 6 de mana, doble 3, 8 taunt. Nos va a servir bastante bien. Y armadura, presumiblemente, siempre vamos a tener. Targorod, como ya lo he dicho, ha aparecido de las mareas. Grito de batalla. Inflige 5 puntos de daño. Obtienes 8 de armadura. Igual se beneficiaría muchísimo de Odín. Y es una carta buena. Es decir, por 8 de mana. Te mete un 5, 8. Hace 5 puntos de daño y te da armadura. No le puedes pedir mucho más. Y es elemental. Por lo tanto, se copiaría también con boom. Teníamos doble copia. Y ya el último, el gigante naga. Entonces, como digo, es una lista que he hecho así un poco, mirando. En principio me salió en 40. He tenido que renunciar. Mira, esta es la carta que os decía. Elijo un esbirro amistoso añadiendo una copia temporal. El problema es que si no lo juegas al final del turno, pues se pierde. Entonces, es un poco una lista que he hecho así un poco a vuela pluma, por así decirlo. Porque han salido de hace nada. Hay cartas como a Stalor. Las amalgamas podrían entrar buscando ese valor al ser nosotros un poco más lento. Entonces, en un hipotético mazo de 40 podrían entrar. A ver, Nelly, la prueba de fuego también como Remual puede estar bien. El Minotauren no lo llevo porque el otro mazo que he pensado es más orientado a bufos, a roca negra. Entonces, por 6 de maná, 5-5 únicamente se puede quedar un poco cutre. No llevamos ninguna forma de bufar la mano realmente. Entonces, en este mazo, en principio lo he metido, pero he renunciado un poco a él. ¿Se podría llevar roca negra, meter un par de cartas como el Minotauren, Olgra o Remornia? Pues sí, perfectamente sí. Y posiblemente sea buen mazo también. O sea, posiblemente a lo mejor incluso es mejor que este. Pero bueno, lo he querido orientar puramente a control. Puramente a ganar con Odín y ganar armadura y ganar armadura y ganar armadura. Y luego intentar, bueno, pues escamear con Ignis y el Vente Furioso o con el Gigante Naga y el Tragalabai. Es un poco la idea. Respecto al otro mazo, pues este ya sí que es un mazo que lleva el combo que os he comentado antes de Guardián de Vapor. De hecho, llevamos doble Guardián de Vapor con roca negra. Es el único spell que llevamos en todo el mazo. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos tres cartas, por así decirlo. Dos y esta otra que nos garantizan roca negra en el 5. Incluso esto nos lo garantizaría antes. Entonces, una vez ya tiremos roca negra, las otras 29 cartas son esbirros. Todas se van a ver muy beneficiadas de ese buffo. Por lo tanto, si salimos con eso ya tenemos una gran ventaja el resto del juego. ¿De acuerdo? Cartas nuevas que llevamos. Así vamos a comentarlas primero. Llevamos también una copia del armero. No veo necesario llevar dos aquí. Llevamos Kazgoroth también, porque bueno, es el titán. Como digo, se beneficia de los buffos también al chocarse y lo queremos probar. En principio, lo queremos probar para ver qué tan bueno es. En este mazo sí que sí llevamos el Minotauren, porque se puede buffar tanto con roca negra como con Lord Zemar, que también lo llevamos para hacer ese combo. Y por último, llevamos Odín. No he visto necesario meter más cartas nuevas. ¿Se podrían meter? Sí. Pero, porque al final son todos esbirros, entonces hay algunos esbirros que son un poco más subóptimos. Pero en principio, yo una versión más ideal, así de primera, sería esta. Seguramente haya alguna carta que se me haya saltado. Pero bueno, un poco la versión que he creado. El resto del mazo, pues llevamos Sir Finlay, llevamos doble diapasón. En este caso, renunciamos al arma de cuatro para obtener el diapasón. Mejor para Ergli, para ir luchando en Ergli. En el otro mazo podría entrar también el diapasón en lugar del martillo, porque es bastante bueno. Incluso tiene una habilidad que te da armadura, que luego se convertiría en ataque. Es decir, podrían meter una leche de siete, que serían las dos del arma más los cinco de armadura, siete. Entonces podría estar bien. Habrá que ver cuál es mejor, cuál no. Yo aquí he preferido meter el diapasón, pero como digo, se podría meter el otro arma perfectamente sin problema. Bueno, por supuesto, llevamos Odín, como os he comentado, para esa sinergia de armadura. Un paje asustado, para igual, para en Ergli tener algo que hacer. Armero, guardián de vapor, ETC. Como no llevamos más hechizos en el mazo, pues los he preferido meter aquí. Placa pesada, por si ese daño con Odín o si lo tengo que tirar de manera defensiva. Una camorra, para tener facilidades para limpiar la mesa. Y el fotógrafo, igual. Como antes, por si nos falta daño, por si no necesitamos algo más. Pues un fotógrafo aquí en ETC no molesta a nadie. A ver, cerrar. Tragalaba e Ignio, lo llevamos igual con la combinación de Gigante Naga. En este caso llevamos esbirros más grandes, entonces más fácil que salga mejor. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo buscamos con el Gigante Naga. Tragas sables, para que nos dé ese arma. Llevamos Magaza. Al llevar solo un único hechizo, que además tenemos una forma de filtrarlo, pues Magaza se queda espectacular en este mazo. Nos robaría cinco cartas, presumiblemente. Podemos tirarlo sin haber robado Roca Negra y tener mala suerte y dar solo al rival. Pues bueno, eso puede pasar una partida de cada diez. Pues esa partida la perdemos y punto. No pasa nada. Roca Negra. Ciliax. Igual se beneficia muy bien de los buffos. Formador de carne. Llamamos una copia únicamente. Porque este mazo, al menos la versión antigua, sí que no tenía esa facilidad de ganar armadura tan residual. Aquí, por ejemplo, llevamos formas como el Tragalaba, para ganar mucha armadura de golpe. Entonces, puede ser que en turno seis, como además queremos hacer siempre Roca Negra en el cuatro o en el cinco, que en turno seis no tengamos esos cinco de armadura. Entonces, prefiero llevar una copia únicamente. El Minotauren, en este mazo, sí que brillaría. Brillaría muchísimo. Lo podríamos bufar una barbaridad. De hecho, lo máximo sería más seis de Roca Negra, sería un 11-11. Más el doble con Lord Zemar, sería un 22-22. En Vestir, el daño que haces, el daño que inflinge, te da armadura. Te haría 22 de armadura y en el mejor de los casos, te daría 22 de ataque. Se va de la olla. Es una pasada la carta de Odín. Olgra se beneficia muy bien de los bufos. El Bajista Abisal, pues bueno, tiene que provocar robo de vida. Saldría más barato. Lord Zemar, igual muy importante para seguir bufando. Remornia, igual otra carta que se beneficia mucho. Aparecido de las Mareas, se ve... Bufaría más 8-8 en principio. No es lo ideal en este tipo de mazos. Buscas daño directo, pero es que el Aparecido de las Mareas, ahora mismo, se ha convertido en daño directo también. No es como una fecha trincheras, treinta y pico, treinta y pico. Pero yo creo que puede cumplir. A lo mejor llevar las dos copias no es lo ideal, pero me ha parecido bien. Acecha trincheras, por eso, porque es daño directo. Y el Gigante Naga, que además de bufarse más 20-20, lo llevamos con la sinergia del Tragalabaigne. Como digo, hay muchísimas cartas que podrían entrar. Meter cosas como a Stalor. Renunciamos, en este caso, a llevar más hechizos para garantizarnos sí o sí roca negra. Cartas como esta, pues puede venir bien. O sea, Nelly incluso puede entrar. Si queremos un Gromas. Hay muchísimas cartas que podrían entrar. Pero bueno, esta ha sido un poco la selección que he hecho. Como digo, no he visto de las cartas nuevas. No me ha parecido que ninguna pudiera entrar también en este arquetipo de únicamente esbirros. Principalmente porque además esto, o sea, los esbirros que hay, esto, esto, este, este y este, los llevamos. No necesitamos más. Y respecto a las neutrales, no he visto ninguna que fuese espectacular para poder llevarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son las dos versiones que he creado. No sé qué os parecen. Yo, como siempre os digo, de todo lo que penséis que está bien, que está mal, que me he equivocado. Ideas que tengáis vosotros, todo eso. Por favor, dejadme en los comentarios. O sea, a mí personalmente me gusta mucho leerlo. Me gusta mucho compartir este tipo de ideas, este tipo de teorías, en este caso. Y poquito más. Como digo, ya ha finalizado el revelar de cartas. Ya están todas reveladas. Ya lo próximo es dentro de unos 10 días. El día 1, concretamente, martes, sale la expansión. Dentro de unos días, creo que era el 26, el 27, habrá evento de Teoricrafting en directo, en la otra plataforma. Yo no estoy invitado, por desgracia, pero bueno, aprovechadlo. Veréis cartas nuevas, veréis sinergia. Seguramente haya mazos que a mí no se me ocurran. O que no se lo haya ocurrido a nadie. Y posiblemente haya drops. Entonces, bueno, aprovechadlo. De verdad, aprovechadlo. Porque el inicio de una salida de una expansión, siempre, a mí personalmente, es un momento que me gusta mucho. Por esto, por el tema de teorizar y tal. Y las cartas que han metido, tanto de esta clase como de otras, me están pareciendo muy interesantes. O sea, tengo muchísimas ganas de esta expansión. Entonces, lo dicho. Por mi parte, nada más. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto. ¡Gracias!